MÚSICA Bienvenidos a nuestro encuentro con el monte Adentro, con la patria profunda Estamos comprometidos con esta tierra que nos vio nacer, crecer Y nos ve desarrollarnos en esta tarea de mostrar los contextos únicos que solo la provincia del Chaco tiene Esta vez nos dirigimos al paraje Cabeza del Güey Distante a unos 60 kilómetros hacia el norte de Juan José Castelli Un lugar al que ya hemos visitado en otras oportunidades Y en varias de ellas fuimos recibidos por este criollo de pura cepa Uno de los nacidos y criados en el medio del monte Cazador, fue productor agrícola, se dedica a la ganadería y tiene un almacén de campo en el que se puede encontrar surtido y todo suelto Este hombre tiene más de 8 décadas de vivencias intactas en su memoria Algunas ya nos contó y otras las tenía guardadas mientras esperaba nuestro regreso Hoy le presentamos nuevas vivencias de Don Atilio Rojas en El Impenetrable Chaqueño ¿Cómo anda Natilio? ¿Qué tal como Natilio? Bien, bien, bien Gusto de verlo Igualmente Encontrarlo tan bien Encontrarlo tan bien, tan bien ¿Eh? Justamente Bien equipado para el frío también se ve Sí, algo, algo Camisa bien gruesa Algo, algo más tarde ¿Cómo lo trató la helada esta? Por favor, qué frío, ¿no? Ah, frío, frío, frío Qué bárbaro Hace rato queríamos venir Para charlar un rato Sí, sí, está bien pues Capaz que no sea debajo del algarrobo de la última vez Pero allá hay un caranda lindo Ah, no, sí, pues sí, senté a charlar Sí Gusto de verlo, ¿eh? Igualmente A ver, ¿qué andamos de ahí? ¿Siempre que andamos por acá? Sí Primero Don Atilio ¿Cómo anda usted? Sí Me arregla el pelo también Y ando así medio rumbo Ahora también por ahí Unos días Bien, bien Otro Otro día es baja ¿Y qué le ando pasando? ¿Por qué? No hay la presión ¿La presión? Sí ¿Y anda tomando algo para eso? Sí, para la presión, sí Ah, ¿se está cuidando? Sí, claro Pero ando bien Demasiado camino por lo menos Bueno, esencial Caminar Claro Está bien Sí ¿Y el paraje cómo anda, Cabeza del Güey? Sí, no, no, no Hace tanto que queríamos venir a verlo Y no podíamos por la lluvia Llovió tanto este año Y los caminos se pueden andar Qué bárbaro, ¿eh? Juego ¿Cómo llovió? Llovió mucho Y después ahí esa temporada Y los caminos, fiel No se podía andar Y fiel, fiel, fiel Y don Atilio siempre lo vemos de alpargata De medio bombacha Y así, así nomás Sombrero Sombrero Este está muy viejo Sale una foto Y poneme otro ¿Cuántos años ya don Atilio? 87 años 87 Toda una vida acá en el Impenetrable, ¿no? Sí, aquí nomás Aquí nomás Se habrá pasado suceso en esta zona Y algo veo que cambió Que por ejemplo El árbol que nos hacía sombra O sea, nos tamás ¿Qué pasó con el árbol? ¿Por qué lo sacaron? No, acá hay un gajo largo Por acá, pero sobre el kiosco Ah, sobre la casa El kiosco Sí Y seco era alto Y eso lo volteó Por eso lo volteó Y el kiosco también Corrió más allá, ¿no? Ahí no anda a ver Ven con eso Ahí no me lo hicieron ¿Y qué tal la clientela? ¿Cómo anda? Yo velo, velo Pues allá tengo Uy, están bien Ah, ¿sí? Sí ¿Varia competencia también se generó? Sí Ahí está, pues ¿Y el monte? ¿Qué tal? Sí Sí, el monte Porque mucha lluvia Mucha lluvia, ¿no? Siente que había Se cerrado Lluvia Porque Muy mucha Muy mucha lluvia ¿Veíamos algunos caminos Que están realmente Levantados Como que cortó el agua? Sí Aquí Aquí Estaba cortado No podía entrar Y no de aquí Pasaban pero ya Por eso Pasaban un tractor En la carne Que iban para Bermejito Y ahí me hicieron ¿A cuánto estamos acá De Bermejito? A cuatro Y a veinte Veinte kilómetros Y a veinte Sí, sí, sí Sí Porque la verdad Que hay un camino Muy fino Y hay una bajada Con unos ríos hondos Ahí Que no Imposible pasar Sí Imagínense Con un poco más De lluvia Sí Sí Hay partes llenas Don Atilio Y del frío Esta ola polar Que vino ¿Cómo lo trató? Realmente Realmente Helado 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 Qué barba Así que fogoneando Nomás Y así pues ¿Y cuántos grados Dice que hizo Usted por acá? Yo no sé Cuántos Pero muy grande Helado La primera Si temprano A la noche Estaba congelándose La agua Muy mucho frío Mucho ¿Cuánta gente Que cuenta Y algunos pudieron Sacar fotos Y filmar De la helada La escarcha Que dejó así En el patio Las banquinas Todo Sí 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 ¿Y los animales? ¿Cómo andan? Ya se muestran Una vaca Y Aunque a poquita Porque hay como Treinta Por demás Por todo ¿Por qué? ¿Por qué murieron? No sé ¿Qué les pasa? La vaca La vaca linda La muerte No vaca No Pero no sé Qué Qué pena ¿No? ¿Y usted andaba Vendiendo algunas vacas O Todo para consumo No más No la vez Pasado Que vendí Ya Cobramos Sueldito Estamos ¿Qué anda cobrando? Pensión Pensión ¿Jubilación no todavía? No ¿No le pudieron Hacer la jubilación? No Procuraron No pueden Ah Tiene que Alguien que les haga Los papeles ¿Y qué hizo? El 28 Ajá Y ¿Hace cuánto Que no va para Castel y para esos lados? No Siempre voy ¿Siempre va? Sí Pero ya no quieren Haciendo papel No Papel Ando caminando Y por ahí Lo mandan Por la pelota La burocracia Entonces No lo No lo No lo deja hacer Sí Y acá Los servicios ¿Cómo andan? El puesto sanitario La escuela No El pelo ¿Bien? Bien ¿Bien? Todo bien Gracias.